Hola, bienvenidos a TecnoZ, yo soy Federico Angemi y hoy en este video estamos en una nueva edición más del resumen semanal, se me acaba de trabar la lengua, sección en la cual voy seleccionando algunas de las noticias que destacaron a lo largo de la semana, las que yo considero más importante, más relevantes para vos que te tenés que enterar y las resumo en este video, obviamente que es un resumen semanal, así que bueno, hoy al igual que en todos los resúmenes, antes de comenzar voy a pasar a saludar a las tres personas o a las primeras tres personas que aparecieron en los comentarios del video pasado, al menos de lo que es el resumen, y en esta ocasión les vamos a pasar saludos a SuperDroid, que por cierto tiene un canal de YouTube así que vayan si quieren a seguirlo a ver qué es lo que sube, después tenemos a Omar, saludos especiales para Omar y para Jav también que dejó ahí un comentario que se lo terminé fijando, igual abajo ese volvió a aparecer así que ya que estamos también apareció ahí, así que bueno, lo único que te quiero decir antes de comenzar es que si vos querés aparecer al igual que estas primeras tres personas, deja un comentario, cualquiera responde el que vos quieras, participa abajo en los comentarios y probablemente tu comentario aparezca en un siguiente resumen, así que bueno, ahora sí finalmente comenzamos. Bueno, y este resumen decidí empezarlo por algo que seguramente viniste en el título, si es que el título le puse así y es que lo más probable es que haya hecho eso, y son las políticas de WhatsApp. Como ustedes saben las políticas de WhatsApp cambiaron hace poco y ya en realidad no es como una noticia como tal, pero sí hay algunos que por ahí todavía no saben muy bien lo que anda pasando o quieren saber del todo o quieren saber opinión de alguien más, explicación de alguien más para que bueno, para que todo cierre y encastre con lo que las fuentes les informaron en caso de que se hayan informado, así que vamos a hablar sobre ese tema. Bueno, primeramente quiero decir que estas políticas no son obligatorias, al menos no hasta el mes que viene donde ya van a entrar en marcha, y básicamente el espacio que quiero hacer yo acá es para explicarte de qué se trata, y es que seguramente hasta dentro de unos días, si es que todavía no las respetaste, todavía de vez en cuando te puede llegar a salir un cartel como el que estás viendo, en el cual te explica un poquito sobre lo que puede llegar a cambiar, sobre lo que va mejor dicho a cambiar las políticas llegada a esa determinada fecha. Así que bueno, básicamente lo que quiero hacer yo es resumir del chorizo de políticas que puso WhatsApp y en realidad bueno, Facebook, y básicamente qué es lo que se trata, bueno básicamente se trata de que te dicen de que se van a compartir todos tus datos que vos usás, que vos navegás en WhatsApp, con qué gente hablas, qué número de teléfono tenés, en qué ubicación estás, con qué dispositivo estás, tu número de email, bueno básicamente todos los datos que tiene WhatsApp tuyos se van a compartir con Facebook, y esto no necesariamente son tus chats, o sea tus chats, según Facebook o WhatsApp como vos le quieras decir, siguen siendo completamente tuyos y están completamente cifrados extremo a extremo, cosa que dudo mucho, pero bueno vamos a decir que están cifrados para que no venga el hate, así que bueno, de igual manera esto le quiero comentar lo que hay mucha gente que se estuvo pasando a Telegram, y eso ya lo sé, eso nos beneficia a todos, pero bueno, lo que les quería comentar es que esto no es algo nuevo gente, o sea, todos están como diciendo, uh, anti políticas, anti esto, esto ya pasaba antes, esto siempre estuvo pasando, pero recién ahora Facebook lo da a conocer y lo pone como parte de las políticas, para que después no vengan con los cuentitos diciendo, se está pasando esto, se está pasando lo otro, es como diciendo, bueno toma ahora, ya lo sabes, pero esto ya sucedía hace tiempo, yo personalmente aún no acepté las condiciones, quiero ver qué sucede si no las acepto, probablemente de hoja el WhatsApp, probablemente no, no sé qué voy a hacer, estoy hoy en un martes 13 estoy viendo, de igual manera como dije, esto ya sucedía hace antes y yo soy consciente de eso, y es por eso no uso Facebook, pero aún así tengo Instagram, así que me cago en todo, pero bueno, en fin, acá está la noticia, te la quería comentar, pero bueno, ya que estamos hablando de WhatsApp, la siguiente noticia lo involucra, pero no en este caso para hacer algo malo, para hablar algo malo, sino es para dar una buena noticia, y es que si recordás, en uno de los 22 resúmenes que llevamos, yo en un momento te dije que WhatsApp estaba trabajando en una función que se encontraba en fase beta, la cual básicamente te permitía tener varias sesiones, independientemente de si el celular está prendido, conectado, desconectado, o lo que fuera, básicamente era como Telegram, Telegram vos podés tener varias sesiones, independientemente de tu celular, vos si querés podés apagar tu celular, y vas a poder seguir usando Telegram en tu computadora, o en otro celular, simplemente podés tener varios celulares con Telegram, por ejemplo yo tengo el Nokia y mi Moto City Plus, los dos con Telegram, y los puedo usar en los dos, bueno, básicamente WhatsApp está haciendo esto, pero para computadoras, básicamente está diseñando una aplicación, la cual más allá de poderte iniciar sesión con tu número, y obviamente, independientemente del celular, también va a agregar muchísimas más funciones, de momento no se tiene más información sobre esto, pero obviamente como siempre sucede en estos resúmenes, cualquier información que quede incompleta te la voy a ir actualizando en siguientes resúmenes, por el momento voy a esperar a esa función, y se espera que dentro de unas semanas esté, así que estate atento, que te voy a seguir comentando sobre esto, y si no estás suscrito al canal, aprovecha a suscribirte ahora, ya que todos los viernes sale este resumen, y no quiero que te lo pierdas. Ahora sí, seguimos con la siguiente noticia, por Dios, que se me va a hacer muy largo, pero bueno, ya que estábamos hablando sobre WhatsApp, ahora vamos a pasar a hablar sobre Facebook, y es que básicamente es lo mismo, pero bueno, pongámosle que son dos cosas diferentes, y en esta ocasión nos vamos a centrar más en la aplicación de Facebook, pero en este caso la que es de iOS, y es que hace poco Apple renovó, o hizo un par de cosas en su sistema operativo, en el cual básicamente revela casi todos los servicios que tiene Facebook, y no solamente Facebook, sino en general de todas las aplicaciones, pero en este caso la que primero se le hizo foco es Facebook, y segundo, la más jodida con todo esto, porque es la que más gente tiene, y la que más permisos necesita. Bueno, básicamente Apple revela todos los permisos que tiene Facebook, y le permite al usuario decidir qué quiere y qué no, básicamente es algo como lo que sucede con Google, con Android, pero a mucha mayor escala, ya que la privacidad en este caso está siendo un poco más heavy, y básicamente Apple le está diciendo, mira que van a hacer esto, mira que te van a trackear, y bueno, Facebook tiene un servicio que es para trackeo, y eso básicamente es para poder ofrecer publicidad, por así decirlo, personalizada, entonces básicamente lo que hacen es trackear, qué es lo que hace, qué andas haciendo con el celu y todas esas cosas, para poderte ofrecer publicidad, básicamente, para vender y para tener plata. Bueno, Apple con esta nueva actualización lo que hace es preguntarte si vos querés que te trackeen, algo que quiero aclarar es que esto no es solamente por Facebook, o sea, no es que Apple está en contra de Facebook y por eso hizo esto, sino que básicamente es una cuestión de privacidad, ustedes saben cómo es Apple con la privacidad, y bueno, básicamente el primero que le juega en contra es a Facebook, por el momento no se tiene nada más de información sobre esto, vamos a ver qué es lo que sucede, por el momento eso sí es lo que se sabe, es que Facebook está muy en contra de lo que viene haciendo Apple, incluso también ayudó con la batalla del Fortnite, e incluso Apple en un momento había bañado la actualización de Facebook por advertir de un par de cosas, que eso te lo comenté en un resumen, así que nada, anda como ahí yendo y viniendo, yendo y viniendo, así que vamos a esperar a ver que se prenda la chispa, y yo te lo voy a comentar en un resumen semanal, pero por el momento no saltó la chispa, solamente saltó esto, así que vamos a seguir con la siguiente noticia. Pero bueno, ya vamos a dejar de hablar de Facebook, son tres noticias, bueno en realidad son dos de WhatsApp y uno de Facebook, pero bueno, vamos a pasar a hablar sobre Huawei, ya que tenemos nuevas filtraciones del Huawei Mate 50, y también de su sistema operativo Harmony OS, y en este caso vamos a hablar primeramente sobre el Mate 50, y es que en uno de los resumenes yo te conté que el Kirin 9000 iba a ser una de las plataformas móviles producidas por Huawei, ya que bueno, no tenía los derechos para poder seguir implementando estas plataformas móviles, para poder seguir creando y actualizándolas, y parece que no fue así, ya que Huawei actualizó su plataforma móvil, o sea la Kirin 9000, ahora tenemos la Kirin 9010, la cual básicamente está fabricada en un proceso de 3 nanómetros, lo cual si mal no me equivoco, creo, y si no lo voy a corregir acá abajo, es más chica, o los transistores son mucho más chicos que creo que el Qualcomm Snapdragon 888, si mal no me equivoco, y esta vendría a competir directamente entre tú a tú, con el Qualcomm Snapdragon 888 que mencioné, con los procesadores de Apple, con los procesadores de Mediatek, todos los últimos, los últimos de todos, y con los procesadores de Samsung, este procesador se espera que esté disponible en el nuevo Huawei Mate 50 y Mate 50 Pro, y a su vez también se espera que el Kirin 9000 esté disponible en el Huawei P50, recuerden que la línea P siempre lleva el procesador que llevó la generación pasada de los Mate, entonces bueno, básicamente así es como que se van dividiendo. Por otra parte, ya que te mencioné a HarmonyOS, déjame decirte que ya está en su fase final, y no solamente eso, sino que la noticia que vine a dar en este video, es que hace poco se conoció que Huawei iba a permitir que diferentes marcas puedan utilizar este sistema, al menos diferentes marcas que sean de fabricación de smartphone, y que sean de origen chino, y que no tengan los permisos para poder instalar los servicios de Google, y es que, aunque ustedes no conozcan alguna de las marcas, porque hay muchas marcas que no tienen los derechos para poder tener de manera de fábrica los servicios de Google, o sea, sí pueden instalar Android, pero no los servicios, es algo muy similar a lo que pasó con Huawei. Bueno, básicamente Huawei lo que busca hacer con esto, es apoyar el servicio HMS, y permitirles a las diferentes marcas que puedan instalar su sistema operativo, de esta manera se populariza un poco más, al menos dentro de lo que es su país, porque dudo que estos dispositivos vengan por acá, a excepción de los de Huawei, o por ahí que, por ejemplo, Xiaomi o Realme puedan empezar a utilizar este sistema operativo, ya que son marcas chinas, que vienen teniendo bastante impacto en todo lo que es Latinoamérica, y probablemente puedan potenciar un poco más el uso de este sistema, lo cual, para mi gusto, la verdad, no vendría nada mal, ya que nos daría un poco más de variedad al momento de elegir un smartphone, y no solamente estar entre Android o iOS, pero bueno, tener una opción más nunca viene mal. Por otro lado, vamos a pasar a hablar un poco sobre Windows, ya que creo que en ningún momento mencioné a Windows en ninguno de los 22 resúmenes que llevamos, y en este caso vamos un poco a la sección de las filtraciones, y es que se conocen nuevas cosas, de nuevas funciones y nuevas renovaciones, de las cuales Microsoft está trabajando para este sistema operativo. En esta ocasión vamos a hablar sobre un reporte que se realizó, en el cual se espera que Windows tenga un cambio visual muy importante, para lo que sería la próxima gran actualización de este 2021, o al menos a fines de 2021, o cuando sea que le lleguen a sus computadoras, porque a veces tarda mucho, y es que según fuentes informan que se planea un rejuvenecimiento del sistema, dado que hace tiempo en esta no se hacía ningún cambio, y es que bueno, es así, o sea, sí tenía cambios pequeños, pero no eran tan tan grandes, y se estaba empezando a considerar un poco aburrido el sistema operativo, y en lo personal, sí, obviamente tampoco es algo que tenga que cambiar todos los días, pero un cambio de vez en cuando no le viene mal. Esto básicamente se dio a conocer después de que Microsoft haya hecho una publicación, en la cual se estaba pidiendo o solicitando ingenieros, obviamente todo esto en su página oficial, y en la cual obviamente se detalló el motivo por el cual se estaban pidiendo esos ingenieros, y obviamente después de que se dieron cuenta de que nos entramos todos, y que esta información se estaba filtrando, Microsoft retiró el anuncio, pero para ese entonces, bueno, básicamente ya tenía todo hecho. Así que bueno, dentro de lo que se esperan, lo que son las mejoras, se recolectó un poco de información, y se espera que tenga un gran cambio, o un cambio muy importante, en todo lo que es el ámbito del escritorio, incluyendo menús, barras laterales, barras del sistema en todo lo que es la multitarea, barra de títulos, en todo sentido, también se espera que rediseñen completamente lo que es el menú de inicio, y que tenga algunos cambios en el explorador de archivos, que recordemos, el explorador de archivos, también ya se decía que se iba a cambiar a modo de aplicación, ya no iba a ser más como un explorer.exe, sino que iba a ser una aplicación del estilo, las que te bajas de la tienda, así que probablemente se espere que esto se pueda activar con esta actualización. Pero bueno, con esto estaríamos cerrando la parte 1, de lo que sería el resumen semanal, recordá que si estás en el estreno, por acá te va a empezar a aparecer un video, en el cual vas a poder ir a ver, porque se va a estrenar dentro de poco la parte 2, sí, lo dividí en dos partes, pero bueno, de todas maneras, si no estás en el estreno, porque esto es viejo por ahí para vos, no lo viste en el momento, también igual anda a verlo, porque está ahí y lo vas a poder ir a ver, así que bueno, por el momento por acá no tengo nada que decir, así que nos vemos en la parte 2.